Pues buenas tardes a todos, soy Traxion, muy bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a echar un vistazo a la Deluxe Edition Upgrade Pack, que es como la versión para la gente que tiene pasta del Imperator Rome. Y que bueno, está al precio de 18€, que es el precio de básicamente una expansión normal, una expansión tocha, como podría ser por ejemplo Holy Fury, ¿no? Que es la mejor expansión del CK2, con muchísimas características, una cantidad de horas de juego que es bárbara, ¿vale? Y que básicamente eso cuesta por 1€ más, ¿no? Básicamente. Bueno, 2€ más, realmente por 2€ más tenemos Holy Fury. ¿Qué rentará más? ¿Holy Fury o la edición Deluxe Upgrade Pack de Imperator Rome? Bueno, pues vamos a echarle un vistazo, ¿no? A ver qué cantidad de contenido traes. Esto, porque básicamente tiene que traer pues como una expansión muy tocha, ¿no? Que lleven básicamente meses de desarrollo para aportarnos pues eso, un precio que valga estos 20€ prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, parece que el contenido que nos trae es el siguiente. Un pack de sabor para el mundo helénico, ¿ok? Y un artbook digital, ¿vale? El artbook digital y los fondos de pantalla, aquí sí que me tengo que callar la boca y decir que esto probablemente sí que valga una pasta, porque obviamente los diseños artísticos pues los hacen artistas y esa gente tiene que cobrar y, bueno, vale un dineral. Supongo que aquí estarán pues eso, las pantallas de carga y esas cosas, ¿no? Pero a nivel de juego, vamos a ver si nos merece la pena gastarnos estos 18€, ¿no? Porque al final los wallpapers se pueden extraer de los archivos del juego y el artbook digital pues sí que es cierto que podría valer una pasta, ¿vale? No sé hasta qué punto será grande, etcétera. Por desgracia, yo no he podido acceder como influencer, ¿vale? No he podido acceder a este contenido para deciros desde dentro hasta qué punto puede estar bien, ¿no? Entonces quizá aprovechamos para echar un vistazo también a las reseñas, a ver qué piensan las personas que han escrito algo sobre ello, ¿no? Pero bueno, vamos a echar un vistazo al pack de sabor del mundo helénico, ¿no? Dice que el imperio de Alejandro se ha convertido en reinos separados y sus antiguos generales y funcionarios se van de su manto. En Egipto, el famoso Ptolomeo tiene el cuerpo del gran conquistador y las riquezas del Nilo. Seleuco ha consolidado su poder en Persia, mientras Antígono ha construido una base en Anatolia. El cruel Lysímaco domina Tracia y Macedonia, el corazón del imperio, ha caído ante Cassandro el Usurpador. Este pack añade nuevo color a las guerras de los Diadocos, incluyendo nuevos modelos de unidades y sabor para el juego, ¿vale? Pues un pack de... Ah, ¿cómo se llaman estos packs, tío? El pack de contenido, tío. Es que ya no hace Paradox packs de contenido de estos. Europa, Universalis, IV, Content, Collection... No sé, vamos a entrar un momento al juego. Es que antes, a veces, cuando sacaban DLCs, metían como packs de contenido que traían como... Bueno, más recientemente, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Mare Nostrum, Content Pack. Por 6 euros, ¿qué tenemos? Por 6 euros. Packs de unidades, ¿no? 3 packs de unidades por 6 euros. Ok, bueno, escarillo. Las cosas como son. Pero bueno, 4 nuevos modelos de ejércitos, diseños únicos para Macedonia, Frigia, los Selúcidas y Tracia. Bueno, pues esto para mi serie con el piro habría estado bien, ¿no? 4 nuevos modelos de barcos únicos para Egipto, Macedonia, Frigia y los Selúcidas, incluyendo algunos ejemplos de los famosos superbarcos helénicos. Mira qué chulo. Monumentos especiales en el mapa. El mausoleo de Alejandro, la Acrópolis de Rodas, la Acrópolis de Pérgamo, el Palacio de Aikamun, la Librería de Alejandría y el Palacio Arjeada de Macedonia. Bueno, pues con maravillas, ¿no? Que veríamos dentro del mapa. Bastante chulo las cosas como son. 6 eventos de sabor helenísticos. Bueno, sobre el legado de Alejandro, los veteranos de las guerras alejandrinas y la expansión de la cultura helenística, los eventos de las ciudades atléticas y comercio. No termino de entenderlo. O sea, entiendo que son 6 cadenas de eventos para aquellos con cultura helenística. Porque si son 6 eventos, como que es una parida, ¿no? Realmente. Bueno, no, porque aquí pone cadena de eventos del cuerpo de Alejandro. O sea, que entiendo que estos son solo 6 eventos. 6 Hellenistic Flavor Events. Poco soso, ¿no? En fin. Cadena de eventos del cuerpo de Alejandro. Intenta robar los restos de Alejandro el Grande y elige un monumento para su memoria. Eso es chulo, las cosas como son. Pero bueno. Nuevos... Nuevo arte para los eventos. Ten nuevo arte para algunos eventos únicos. Pues bien, supongo. Y nueva música. Música especialmente compuesta para los jugadores helenísticos. Tío. Pues esto hubiera estado bien para mi campaña con Epiro. Supongo. Pero bueno. Las reseñas son variadas. Un 63% de aprobación. Vamos a ver qué piensa la gente, ¿no? Bueno, el libro de Art y los Wallpapers están localizados en los archivos del juego. Sé que los Wallpapers estaban, pero si está también el Artbook, pues la verdad que es un poco flipante esto. Pero esto está disponible para todo el mundo, tío. A ver. Voy a abrirlo un momento. Va, yo entiendo que no lo tengo. Pero bueno, los Wallpapers están 100%. Dice Bagel, no cuesta realmente el precio que piden. Guarda tu moneda. Guarda tu dinero, perdón. Y ve A por la edición estándar si estás interesado en el juego. No merece la pena el precio que piden. A ver. El pack in-game dice, se siente como que es contenido que hayan quitado que se pretendía que estuviera dentro del juego para venderse separadamente por unos dólares extra. No necesitas estas cosas para tener una experiencia completa del juego. Así que simplemente añade unos pequeños detalles. Y nada nuevo a nivel de gameplay, ¿no? Bueno, ni siquiera vale la mitad del precio que Paradox está pidiendo por esto. ¿Vale? Voy a encontrar que la edición deluxe ni siquiera incluye la música básica. Claro, es que si aquí te metían la banda sonora, el problema es que la banda sonora te la están vendiendo aparte por 7 pavos. Quizás si aquí dentro estuviera la banda sonora, esto sí que valdría mucho más la pena. Pero bueno. Really good game. Quieren enganchar dinero. Pone este. Este debe ser fan. Dice, simplemente coge la edición deluxe. ¿Vale? Son simplemente 15 euros más. Dáselos a Paradox. ¿Dónde están los wallpapers? Ni siquiera te los dan en plan... O sea, tienes que venirte tú a buscarlos. No sé, ni siquiera te salen en plan, oye, están aquí. En fin, pues creo, llamadme loco, que esto no merece la pena. ¿Vale? O sea, creo que esta edición deluxe no merece la pena. Y por qué no echemos un vistazo también a la banda sonora. Que son bastantes tracks las cosas como son. Yo esto quizás sí que me lo compré. Quiero decir, por tener la banda sonora es como... Me parece que es algo que está bien apoyar, ¿sabes? Los tíos han compuesto una banda sonora. Que es que... Yo pensaba que había como 5 temas o algo así en el juego. Os lo digo de verdad. Porque me ponía a escucharla y suena como casi todo el rato la misma. Entonces, claro, yo he jugado con el mundo, en el mundo helénico sobre todo. Entonces, quizás que me faltaba el DLC este de la actualización digital. Pero bueno, que echas aquí un vistazo a las canciones que hay y son bastantes. Entonces, yo entiendo que muchas van a sonar solo cuando estés jugando con unos países concretos. O en ciertas áreas o con ciertas culturas. Entiendo. Esto quizás yo si lo pillé, no sé cuántas canciones son. Son 3, 6, 9, 12... Son más de 20, tío. Yo creo que eso está bien. Y bueno, hay reseñas y reseñas. A ver qué piensa la gente. No recomendado. La edición deluxe. Ni siquiera te da la música. Si esto está feo, tío. La música está muy bien, pero me molesta que no nos den estas canciones en el juego base. No, pero esto... Pero esto es que las tengas tú disponibles, ¿no? No entiendo. ¿Esto es la música que está ya dentro del juego? ¿O esto es lo que hace es meterte todas estas canciones? Tío, si lo que hace es meterte todas estas canciones, me parece que es algo que está muy feo, ¿eh? ¡Ostras! Y no lo detallan. Este derece incluirá todas las futuras canciones introducidas. Vale, vale. Dicen que irán metiendo las canciones que añadan. Entonces yo entiendo que esto sí que está dentro del juego, joder. ¡Ostras! Me había asustado. Y he dicho, madre mía. Cosa más bestia. En fin. Pues yo creo que la deluxe edición no merece la pena, chicos. Llamadme loco. Vale. Y esto de la banda sonora, pues... Si queréis darle dinero por la cara a Paradox, supongo que este es el sistema de hacerlo. No sé. Pero bueno. A ver qué pensáis vosotros. Yo dudo mucho que actualice a la deluxe. A no ser que tenga mucha pasta, ¿no? En fin, chicos. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.